Te pareces tanto a mí Que no puedes Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dile la verdad Yo sé que te vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas Con tu amor Que te vas a ir con él Está bien Yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo No respondo Y que se enamoró Así No te voy a advertir Al interés Sí Sé bien que los dos se rienten Y que los dos te dicen Y que los dos te dicen Hace tiempo que lo sé Y yo jamás Te dije nada Si a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitar Tú crees que yo no me daba cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Con tu mugroso amor Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró A ti, ay, ay De ti No sabe ni lo que se lleva Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre mí solo hay engaño Y sé muy bien que ya te va Pues diré Señor que ama Que para Marta nada más Que para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no pudiste, ni puedes, ni podrás, ni tú, ni toda tu familia Que no pudiste, ni puedes, ni podrás engañarme No sabe ni lo que te va a ser feliz Pero no es el que te va a ser feliz No sabe ni lo que te va a ser feliz No sabe ni lo que te va a ser feliz Gracias.